...amable, e incluso el día de las madres le llevaba flores a mi mamá sin nosotros ser novios porque a mí desde el principio todavía no estaba interesada y entonces le llevaba flores a mi mamá, parecía ser el hombre ideal y un día mi mamá me dijo, Arlene, ¿por qué te fijas en los muchachos que siempre causan problemas? mire ese muchacho, que amable, que atento a tu mamá veía con buenos ojos a ese muchacho claro, porque él tenía muchos detalles mira que inteligente, o sea que primero se ganó a la madre y a la par estaba cortejando a la hija para que entonces no hubiera ninguna oportunidad de que tú lo rechazaras claro a los 22 años le das el sí, y ¿al cuánto tiempo después de que le das el sí, él te propone matrimonio? ¿me lo platicas después de la pausa comercial? ok, no se muevan, porque regresamos con la historia también de otra mujer que asegura que los hombres son lobos disfrazados de ovejas no se vayan seguimos en este tema, el día de hoy estamos hablando de relaciones tormentosas y antes de la pausa conversábamos con Arlene sobre la relación que tuvo con un hombre sumamente celoso y obsesivo pero encantador con la mamá dice que llevaba rosas y estaba al pendiente de la suegra y hasta que se la ganó mira que para ganarse una señora se necesita porque las mamás tienen un sentido tan desarrollado que cuando dicen ese no, ese no, ese no, ¿quién sabe qué traen conectado adentro, verdad? en tu caso, tu mamá te decía, ese sí, Arlene sí o sea, que tú antes se perseguían hombres que eran conflictivos ¿o por qué te decía eso? me lo decía en el sentido de que no muchachos que iban a la iglesia, no muchachos que estudiando me entiendes, que tenían metas en esta vida para salir adelante y ese que iba a la iglesia resultó ser todo un estucho de monería ¿sí? sí, aparentemente a ver, tú a los 22 años le das el sí sí, a los 22 años yo acababa de empezar la escuela de enfermería en la Universidad de Miami y finalmente decidí, dije déjame, déjame darle una oportunidad a este muchacho yo necesito una relación ahora estable ya yo no estoy para estar saliendo, tengo mucho tiempo para, tengo que estudiar y inclusive empecé a salir con él y me empecé a enamorar de él era todo, todo lo que una muchacha anhela en un muchacho me llevaba a pasear me, se quedaba noches ayudándome a estudiar me compraba comida, almuerzo para que yo no me preocupara por eso ¿cuánto tiempo duró esta luna de miel? por ponerle una palabra al román la luna de miel duró unos cuantos meses duró unos cuantos meses a los ocho meses y medio después él me propuso matrimonio ocho meses y medio después correcto hasta ese tiempo él no había dado ninguna nota de ser agresivo ocho meses y medio invicto de agresividad no, no invicto total fueron varios pero pocos y obviamente no tan graves ¿qué hacían? por ejemplo yo soy una persona muy amable me encanta hablar con inclusive personas que no conozco estábamos en un lugar, un restaurante o algo y una muchacha o un muchacho decían algo, lo que sea como buscando un comentario de otra persona esa comida está tan rica y lo otro y te miraban para que dijeras ay sí, que sí, que estaba conmigo, lo que sea entonces me decía que que porque yo estaba flirting coqueteando ajá que porque yo estaba coqueteando que yo no tenía que hablar con personas que yo no conocía que que porque yo era así que si lo otro o sea en tono celoso sí, en tono celoso empezó así ¿cuándo fue subiendo supongo de tono? definitivamente esas agresividades definitivamente eso fue al principio nada más ¿y después? después era que porque el celular me llamaba el celular y porque yo no contestaba el celular bueno no contesté porque en ese momento estaba en la calle y no pude llegar al celular o no entra la llamada suele suceder que también hay demasiados celulares ya y luego no entra la conversación la discusión era grande que por que yo no contestaba el celular que a donde yo estaba que que yo estaba haciendo que obviamente nada bueno que bien 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 feo se ponía por una bobería ok antes de que te propusiera matrimonio sucedió algo algún tipo de agresión física que te hiciera repensar el seguir con él no nada no ¿fueba cuidadoso entonces? no física en ese momento era simplemente y a veces es lo más es lo peor emocional era era un abuso emocional ¿qué te decía o qué te hacía? en varias ocasiones que yo no iba a encontrar a nadie que me iba a querer y que me iba a ayudar como él me quería a mí y como él me ayudaba a mí que los hombres que estaban afuera lo único que querían era una cosa pero él no él sí me quería en realidad o sea los hombres pensaban que no fueran él lo único que buscaban era acostarse con las mujeres y lo que él sentía por ti era valioso era valioso porque él me amaba como yo era él en realidad lo que me ofrecía a mí era una aceptación una conexión y yo me sentía conectada a él en ese aspecto de que wow ese mensaje en realidad me quiere por quien yo soy claro porque era era un ciclo no todo era peleando peleando era peleando se ponía peor 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 hasta que llegaba a un clima a un punto que ya no podía aguantarlo más y después perdóname las rosas el chocolate las cartas se visita el trabajo Arlene ¿por qué te emocionas cuando lo recuerdas? porque fue una etapa muy dura muy dura de mi vida inclusive me alejé de mis padres me alejé de mis amistades me alejé de todos por evitar peleas argumentos por tratar de hacerlo feliz a ver para un poquito ahí de tus padres pero no decías que él quería tu madre sí al principio ¿ya después ya no? no ya no ya está inscribiendo en la casa de él el Christmas con él llegaba el de trabajo a la fe a recogerme a ir a la casa de él casi no quería venir a mi casa tus papás empezaron a ver este comportamiento de él ¿te lo hicieron notar? mi madre sí mi madre me sentó muchas veces y me dijo mira una pareja que está de novio no es para que todo el tiempo esté discutiendo ustedes están como perros y gatos eso imagínate tú después de casada ¿a dónde va a llegar esto? ella nunca alante de ella él nunca no hizo nada físico pero ella notaba que yo siempre estaba de mal humor siempre estaba irritada porque siempre era una una discusión constante delante de ella no hacía nada físico pero cuando no estaba ella ¿sí te agredía físicamente? sí antes de pedirte que se casara después de comprometernos ¿qué fue lo que hizo? fueron tantas cosas la que más recuerdo en este momento te puedo decir la ocasión del caso ¿qué te hizo el carro? sí estábamos discutiendo ni me acuerdo por qué fue el motivo ni me acuerdo eran cosas vaya totalmente estúpidas me dijo ahora yo estaba en la casa de él y me montó en el carro de él me dijo ahora te vas en el carro de él que llevaba la maleta mía de la escuela me dijo ¿sabes qué? ni te voy a llevar a la casa no te voy a llevar a la casa y en medio de la 56 de la 56 calle ahí me dijo viró un yuchón entró a un bloque donde estaban las casas a ese block y paró el carro y me dijo ahora bájate camina para la casa así como está en Gacón y todo me tiró la mochila en la calle en la sidewalk y yo la cogí le dije está bien yo no te necesito cogí la mochila y le empecé a caminar para la casa yo pensé que él se había ido él no se había ido él había manejado otra vez dado un u-turn para venir en la dirección opuesta a mí quiere decir frente a frente que estaba caminando por el sidewalk y él venía por la calle cuando en eso entra por un con un driveway que había para que el carro entrara rápido rápido como que me iba a arrollar yo me quedé así parada totalmente en shock paró el carro así alantico de mí ahí me hizo alantico de mí y me dijo entra entra al carro ahí siguió la discusión y le dice tú me ibas a arrollar él me dijo simplemente te quería asustar porque esa es la única manera que tú se accionas cuando yo logro asustarte porque tú eres la única persona que sacas lo más malo en mí como sacas lo más bueno sacas lo más malo ay qué horror dios mío parece que me están platicando un cuento y yo veo que Magda asiente con la cabeza porque